Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo hoy me paso por aquí para hablaros sobre el pedido del catálogo... He perdido la cuenta ya. Creo que era el del número 14, efectivamente. He visto por aquí el catálogo nuevo que tengo para enseñaros. Y bueno, tengo la cajita aquí a mi derecha. Así que si queréis ver lo que viene en esta caja y cotillear, quedaros y seguid viendo este vídeo. Me vais a disculpar un poco las pintas, en plan de no tener el pelo suelto y todo el rollo ese, pero bueno, me he plantado un muñete. Me he mejorado un poquito el rostro. Lo único que me he puesto ha sido un poco de BB Cream y darle un poquito de color, que estaba un poco bajiza. Y para de contar, no llevo prácticamente nada en los ojos, solo el delineado, la máscara de pestañas y a volar. Porque bueno, he llegado hace un ratito del hospital y no tenía ganas absolutamente, prácticamente, ni de grabar. Pero como ya termina el jueves, o sea, mañana, el catálogo actual y quería que tuvierais este vídeo ya de ya prácticamente en el canal, pues he dicho, venga, vamos a ponernos las pilas, vamos a sacar puertas de donde no las hay y vamos a grabar. Así que, como he dicho en la intro, aquí está la cajita con los productos y voy a comenzar a enseñaroslos sin demorarme mucho más. Vamos a comenzar con esto mismo de aquí que sale. Esto es un cepillo desenredante. Creo que ya lo habéis visto por aquí por el canal porque lo saqué una vez que lo pedí yo. Es este que es así, parecido al tango el teaser, no sé si lo habéis visto alguna vez, que no tiene mango, sino que se coge directamente y tiene varios tamaños de púa para desenredar sin doler, ¿vale? Entonces, bueno, pues, este de aquí es de la línea Styler y va muy bien, la verdad. Yo lo tengo en el neceser de la playa y la piscina y me gusta mucho. A ver, voy a medio colocar la caja. Vale, proseguimos con dos cremitas de Milk & Honey de leche y miel. Esta es de una colección que salió hace ya varios catálogos y es la Precious Collection. Pero viene a ser igual que la de lineal fijo, digamos, solo le cambia el packaging, ¿vale? Que la de lineal fijo, el botecito es transparente y en esta ocasión es dorado. Pero es exactamente la misma. Es para cuerpo y manos, es de leche y miel, tiene la misma formulación, en fin. Que es exactamente la misma, ¿vale? Huele igual. Y, pues bueno, el formato, la crema, el producto me encanta y yo siempre tengo una por casa. Pasamos a un contorno de ojos, en este caso de Royal Velvet, que es este con infusión de iris negro. Viene, ah no, pensaba que venía sellado, pero no. Así que vamos a ver qué tal viene el envase, pero es formato tubo, de los que apretamos y sacamos el producto. Es reafirmante, ¿vale? Para dejar lisita la zona. Ahí lo tenéis. No es de los que traen bolitas, sino de los que ponemos una cantidad y con los deditos la repartimos. Siempre es mejor que venga con la bolita, la verdad. Se me ha caído el folletito de los ingredientes, pero bueno, ahora lo cojo. Más cositas. Una mascarilla, en este caso, de la gama reparadora, ¿vale? Es también hidratante y contiene fitonutrientes. Es la de HairX Advanced Care. Y bueno, esta, junto con el shampoo, a mí personalmente me gusta bastante. Trae 200 mililitros. Más cositas. Delineador Waterproof, de The One. El nuevo que ha salido, que es en el tono... Black Ink. 37, 750. Y bueno, es con pincelito, creo recordar, de fieltro. Creo que no es de pelo, de lo que es pelo como tal, pelo natural, pero no. Es de fieltro, ¿vale? Y es el... Tengo entendido porque luego hay otro que no es... O sea, este se llama Black Ink. Pero el otro tono se llama simplemente Black. Y luego tengo entendido que hay uno que es marrón. La diferencia, supongo, entre el Ink, el Black Ink y el Black simplemente, pues será que el Black Ink, o creo que era Black Metal, algo así, pues será que uno es más mate, uno será a lo mejor tal vez más intenso, y el otro será más metalizado. Me imagino yo. Perdón. Pasamos a dos de las nuevas cremas universales, en este caso de Granada, ¿vale? Que son estas de aquí. A ver, que os enseñe bien. Estas de aquí, ¿vale? Son de Granada. Y bueno, pues son la típica de siempre, pero con aroma a Granada. Vamos a ver qué tal. Yo no sé si voy a poder oler, porque ya os digo que tengo el olfato un poco distorsionado. Pero sí, huele muy bien. Además, conforme abre el bote, resalta. Huele bastante dulcecito, pero a la vez, como con un puntito... con un puntito fuertecillo. Pero vamos, el típico de la Granada. Que ahora está tan de tendencia, porque es la época de la Granada. Pasamos a este lápiz, que es un delineador de ojos, ¿vale? Duo. En este caso, es en el tono... A ver si lo encuentro. 36,08, Mocha and Rose Gold. Me imagino que este es el Rose Gold, el más clarito, aunque yo ahí no lo veo Rose Gold, pero bueno, lo veo más tirando a camel. Y este será el Mocha. Que ya sabéis que el Mocha suele ser más tirando a café. Marroncito. ¿Vale? Sí. El Mocha es más marrón, tirando a café. Y el... Rose Gold, que no sé por qué le han puesto Rose Gold, la verdad. Pero es que es Rose Gold. El Rose Gold es un oro... un oro rosado. O dorado rosado. Y en este caso, yo lo veo más tirando a camel. Pero bueno. Más cosas. Pasamos a esta fragancia, que es de la línea de la Women's Collection. Y en este caso, si no recuerdo más, es la Blusum. Sí. La Delicate Cherry Blossom. Con... ¿Cómo se llamaba? Flor de cerezo. ¿Vale? Huele muy bien. Yo la he olido en el papelito, ¿vale? Del catálogo. Y por último, para finalizar, tenemos estas dos cremitas, que por cierto son enormes. son enormes, son de aceite de macadamia, y son... hidratantes, son para pieles extra secas, y además, pues agrietadas, y muy maltratadas. Así que, aquí están los dos botecitos, contienen... pensaba que eran 75, pero no. Son 150 mililitros, así que están súper bien. De normal, las cremas de Oriflén, son más o menos por la mitad de esta, pero sí que es cierto que de vez en cuando, pues las traen así, en un formato más jumbo. Y la verdad es que genial, porque ahora, con el tema de los geles hidroalcohólicos, el alcohol, etcétera, tenemos las manos... fatal. Y ya para finalizar, os enseño la portada y contraportada de este catálogo nuevo 15, que comenzará el viernes 16 de octubre, y lo tendremos vigente hasta el 4 de noviembre, a primero de mes de noviembre. Esta es la portada, que como podéis ver, nos anuncian una nueva gama de productos, en este caso de Giordani Gold, y en la contraportada tenemos una ofertaza, un pedazo de ofertón increíble, como es el contorno de ojos, verlo para creerlo, de Optimals, a 4,99. 5 euritos. Yo lo pienso reponer, así que ya os lo adelanto, porque el que tengo, lo tengo ya gastadísimo, me queda ya el culín, y lo voy a reponer sí o sí, porque me encanta, me va estupendamente, y os lo recomiendo. Nos dice que hidrate, refresca la piel, que ilumina la mirada, disminuye la apariencia de las bolsas, y reduce la apariencia de las ojeras. Además, pues, nos da esa suavidad, y esa hidratación a la ojera, y a esa zona tan delicada, así que os lo recomiendo muchísimo, no os quedéis sin él. Y bueno, pues, os avanzo un poquito, de la nueva línea de productos, que de todas formas, si alguno me seguís por redes sociales, estad atentos, porque quiero hacer, si no, este fin de semana, la semana que viene, un directo, o bien por Instagram, o bien por Facebook, para avanzaros, las promociones, y ofertitas, ¿vale? Pero, aquí os enseño, la base de maquillaje, de esta nueva línea, que se llama, maquillaje anti envejecimiento, serum boost, de Jordani Gold, ¿vale? Así que, nada, pues, si queréis, ver, algunas novedades, los avances, de este catálogo, y eso, pues ya os digo, abajo, tanto en la caja de info, como, al principio del vídeo, en la intro, en mis redes sociales, pues tenéis, para que me sigáis, y así poder, ver, lo que viene, en este catálogo. Así que nada más, un besazo, esto es todo, por, el pedido de este mes, ya veis que no ha sido, mucha cosa, pero bueno, como siempre, pues me gusta enseñaros lo que viene, y sé que a vosotros, os gusta también, chafardear un poquito. Y nada más, un besazo, espero que estéis pendientes, del próximo vídeo, si no es así, suscribiros, si no estáis aún suscritos, y dadle like, a este vídeo. Besazo, chao.